Alferencia Moral 2013 Con Barsa Moros Nuevos A ustedes todos, por la Antonia Soler Néstor Con Almarque de sus escenarios Los escuelas Alrededor de San Cristino Valle La Marquina de Castilla Sus aglutantes de los capitales De la de la de la de la Comparsa Moros Nuevos Con Barsa León Los Turores Con Barsa Gaciles Con Barsa Coro Y con Barsa Moros Vietas ¡Gracias!